Muy buenas noches nuevamente a todos. Iniciamos la conferencia de prensa con el Deportivo Zapriza. Tenemos al jugador Orlando Sinclair. Orlando, antes de iniciar con la ronda, preguntas tus conclusiones de esta fase donde Zapriza logra pasar a la siguiente ronda de este torneo. Bueno, buenas noches. Muy contentos por pasar de ronda. La verdad que nos tomamos el partido con mucha seriedad. A pesar de que habíamos ganado 2-0 en la ida, hoy salimos desde el primer minuto a matar como se dice y no contentos con la clasificación. Y ahora pasar la página y concentrarnos en el siguiente partido. Les recordamos a todos los medios de levantar su mano virtual para hacer preguntas. Iniciamos con Anthony Porras. Gracias. Orlando, ¿qué tal? Buenas noches. Anthony Porras, estamos en vivo a través de Radio Colombia. Orlando, bueno, hoy pudiste hacer gol en un momento, en un contexto, Orlando, donde tanto se habla de que cómo le cuesta el 9, más allá de que si juegas vos o si juega David Ramírez o si juega Ariel en algún momento, ¿cómo les cuesta meter goles? Bueno, usted todavía hace uno. ¿Cómo han tomado como delanteros quizás esa crítica o ese cuestionamiento que se les ha hecho de que les está costando mucho meter goles a los delanteros centros del Zapriza? Gracias, Orlando. Bueno, buenas noches. No, la verdad que muy tranquilos porque, bueno, a pesar de que tal vez a nosotros no nos han caído tantos goles, somos el equipo más goleador del campeonato. En esta serie metemos seis goles, ¿verdad? Y acá no es solo el 9 el que tiene que hacer goles. Creo que todos los compañeros anotamos y el trabajo de nosotros muchas veces no es solo llegar y cerrar la pinza, como se dice, como los 9 típicos. El profe nos pide que hagamos otro trabajo de sacrificio, de abrir espacios, de paredes y muchas cosas. Y por ahí el equipo genera mucho y no solo oportunidades para los 9, sino para otros compañeros que también entran y anotan. Bueno, Javier Carvajal, adelante. Buenas noches, Orlando. Le habla Javier Carvajal de Bien del Deporte. El día de hoy sellaron la clasificación a la siguiente ronda de la competición. ¿Cómo toman esto? ¿Y qué tan importante a nivel de motivación es obtener un resultado positivo de cara a un partido tan importante como el que tienen en el torneo nacional este fin de semana contra el club esportediano? Bueno, muchas gracias. Bueno, buenas noches. No, pues muy contentos por la clasificación. Sabíamos que, bueno, era un real difícil, que teníamos que asumirlo con seriedad del principio y así lo hicimos. Y eso nos va a llenar de confianza para el domingo ir a plantarnos bien en el Coyella contra Heredia y hacerlo de la mejor manera, ya que obviamente sabemos que es un partido por el liderato y ya estamos mentalizados en ese partido. Fiorella Macis, adelante. Gracias. Buenas noches, Orlando. Fiorella Macis, del periódico La Nación. Yo quisiera preguntarle también por esta parte de los goles de los delanteros y usted personalmente, ¿cómo se ha sentido con la confianza que aún así Mauricio Wright le ha dado? Porque ya anteriormente se lo hemos consultado a él, ¿verdad? Y él apunta también dónde está su trabajo, además de los goles. ¿Cómo se ha sentido usted trabajando con él y sobre todo en este torneo, ¿verdad? En lo que llevamos ya del torneo nacional y ahora el torneo internacional. Bueno, buenas noches. No, muy tranquilo con el profe. La verdad que el profe me ha dado mucha confianza, tanto a mí como a todos los compañeros. He venido haciendo el trabajo que él me pide y nada, creo que por ahí va la respuesta de que tenga minutos de titular. Steven Ramírez, adelante. Gracias, buenas noches, Orlando. Les saluda Steven Ramírez de Diario Deportivo CERI. ¿Qué tan importante crees que es para vos propiamente abrir el marcador hoy? Y también quisiera un comentario tuyo con respecto al segundo tiempo. Vimos que salió Marvin Angulo y el equipo guatemalteco se fue al frente. ¿Crees que se relajaron un poco o es meramente por circunstancias del juego como tal? Muchas gracias. Este, no, pues obviamente uno siempre está contento con anotar, ¿verdad? Este, pues el gol es bastante importante en el fútbol y bueno, muy contento por la anotación, pero también por el trabajo que hice, no solo por el gol, ¿verdad? Este, bueno, sí, por ahí tocó hacer cambios. Este, a mí por la amarilla y Marvin por ahí salió lesionado un poco, un poco golpeado. Entonces el profe decidió cambiar, pero no, creo que era obvio que ellos iban a venir encima, supimos aguantar y supimos contragolpear. Por ahí tuvimos varios contras para hacer más goles y bueno, por lo menos concretamos una y matamos el partido. Última pregunta, Rudy Martínez, adelante. Muchas gracias. Hola, Orlando, Rudy Martínez de ESPN en Guatemala. Quisiera consultarle, ¿qué sensación le dejó el Santa Lucía de Guatemala? ¿Cómo usted vio al rival en la serie? Y luego también pensando en el mismo campeonato, se enfrentarán a otro rival guatemalteco, que es el Comunicaciones. No sé si tuvieron la oportunidad de verlo ayer en su serie y me puede comentar algo al respecto de ese próximo rival camino a semifinales y final. Bueno, no, pues asumimos la serie con mucho respeto. Creo que Santa Lucía es el campeón, venía invicto en el torneo local y de líder. Entonces asumimos la serie con toda la seriedad posible y gracias a ellos pudimos sacarla. Jugamos una gran serie ganando los dos partidos, ¿verdad? Y pues sobre Comunicaciones sabemos que es uno de los clubes más grandes de Guatemala y también la vamos a asumir con la seriedad del caso y vamos a tratar de sacar la serie y clasificar a semifinales. Finalizamos esta parte de la conferencia con el jugador Orlando Sinclair. Muchísimas gracias, Orlando. Muy buenas noches nuevamente. Tenemos con nosotros al entrenador Mauricio Wright. Don Mauricio, para iniciar la ronda, pregunta si nos da primeramente sus conclusiones de este encuentro donde el Deportivo Zapriza logra pasar a la siguiente ronda de este torneo. Bueno, muy buenas noches. Claramente nos sentimos contentos por el pase. Fue un partido abierto, partido bonito. Creo que felicitar al equipo de Santa Lucía porque hasta el último minuto corrieron, lucharon y ellos hicieron su juego, nos pusieron en complicaciones. Nunca se rindieron y bueno, se definió una serie de esta manera favorable para nosotros. En un partido que por lapsos parecía que lo íbamos a manejar y a controlar mejor, pero el rival lo puso resistencia, no nos permitió y bueno, al final nos llevamos este resultado, nos vamos tranquilos a preparar lo que sigue y por eso le decía que las felicitaciones para Santa Lucía porque vinieron a luchar y así lo hicieron hasta el último minuto y eso hay que reconocer. Iniciamos las preguntas con Anthony Porras. Adelante, Anthony. Gracias. Buenas noches, don Mauricio. Anthony Porras en vivo a través de Radio Colombia. Mauricio, se acerca hasta cierto punto ya el cierre, digamos, de etapas de definición, no solo en este torneo de la Liga con CACAF, sino también en el fútbol nacional. Su equipo llega ya a ser segundo lugar en el fútbol nacional. Ahora la Liga con CACAF pues clasifica y está en cuartos. Le pregunto, ¿siente que van preparando ese cierre fuerte emocionalmente, deportivamente, que a veces se dice que hay que cerrar bien para meterse fuerte a la última etapa? ¿Siente que van logrando eso en un zaprisa en ascenso en la parte definitoria? Gracias, Mauricio. Sí, muy buenas noches. Esperemos que así sea. Realmente nos sentimos que vamos mejorando, que a pesar de algunos contratiempos en juegos anteriores, el equipo ya se va metiendo un poco más en lo que queríamos, en lo que veníamos haciendo y indudablemente pues nos sentimos contentos, sentimos que estamos evolucionando, estamos recuperando jugadores valiosos en estos momentos claves de la CONCACAF y también del torneo nacional, ¿verdad? Ahora tenemos que descansar, recuperar jugadores. Tenemos un partido complicadísimo el fin de semana, pero ahí vamos poco a poco y la idea es saber tratar de que el equipo mantenga algo de lo mucho que tuvimos en las primeras jornadas y que lo hicimos bastante bien. Ahora queremos volver a retomar esa senda y seguir por ahí. Alex Mazón, adelante. Hola, Mauricio. Estamos en vivo para Deportes Monumental. La eliminatoria la resuelve ampliamente, ¿verdad? 6 a 2 incluso. Pero da la impresión de que hoy, a pesar de hacer esa cantidad importante de goles, Mauricio, como que fallaron las oportunidades importantes para hacer un marcador muchísimo más amplio. Bueno, Alex, sí, nos faltó calma, por lapsos tuvimos situaciones bastante buenas, claras, donde no tuvimos una buena toma de decisiones, pero de ahí, esto es así. A veces pasan este tipo de momentos, ¿verdad?, al cual debimos haber golpeado un poco mejor y haber llevado el partido de otra manera, pero como les decía, tampoco el rival nos permitió. Ellos lucharon, nosotros nos metíamos un gol, ellos también, y estuvimos de esa forma durante algunos lapsos del juego y entonces no pudimos despegarnos tal vez como queríamos y tal vez entramos en algún poco de precipitación en momentos claves, en la última jugada, ¿verdad?, de cada una de las situaciones que tuvimos por ahí, ¿verdad?, que no las definimos de buena manera, pero aún así también hay que irse tranquilo con el volumen de juego, la cantidad de llegadas y esperar estar más finos en otro momento cuando generamos tanto, ¿verdad? Figuerela Maciza, adelante. Gracias. Buenas noches, don Mauricio. Yo quisiera preguntarle, don Mauricio, sobre Marvin Angulo. Bueno, ahora escuché hablando decir que estaba golpeado, pero más allá de que haya salido a medio tiempo, la confianza que ahora se le nota a él, ¿verdad?, y que tal vez está teniendo de parte suya. Creo que en algún momento ya le habían preguntado sobre Marvin, ¿verdad?, y usted decía que en ese partido, en ese momento, usted pensaba que había otros jugadores, no sé si mejor, ¿verdad?, digamos en ese momento. ¿Qué piensa de Marvin de lo que le puede aportar en este torneo internacional, en el torneo nacional? Porque al menos hoy me parece a mí, ¿verdad?, que tuvo una guión, por decirlo así, guión alza prisa, ¿verdad? No sé qué papel le ve a él ahorita en este momento del torneo a usted. Gracias. Sí, muy buenas. Gracias, al igual que Marvin, ¿verdad?, nosotros tenemos expectativas muy altas de parte de todos nuestros jugadores. Yo le digo a los jugadores, se los voy a repetir a ustedes también, ¿verdad?, que el fútbol tiene reglas, ¿verdad?, solo pueden jugar once, solo pueden haber siete en el banquillo y los demás no pueden estar ahí disponibles, ¿verdad? Y esas reglas no las puse yo, ¿verdad? Entonces, tenemos jugadores de calidad también, no solo en el caso de Marvin, nos sentimos contentos, por supuesto, de ver ya este aporte que nos está dando, pero tenemos que darle al equipo la competencia, tenemos que tener variantes en algún momento, si alguno de los jugadores no está, poder tener con qué responder a lo largo del torneo internacional que seguimos y sobre el torneo nacional también, que nosotros competimos hoy y nuestro rival estaba en la casa viendo, me imagino. Entonces, necesitamos de todos los jugadores, porque es una realidad, porque es lo que estamos viviendo, es el momento en el que estamos y claramente el tema de Marvin y otros jugadores que han venido levantando la mano y haciendo su buen juego, con algunos jóvenes también que ya van posicionándose ahí y siendo presente. Así que estamos contentos y todo el mundo sabe que si Marvin anda metido como lo viene haciendo en estos juegos, pues va a aportarnos muchísimo de lo que falta de estos dos torneos en los que estamos compitiendo todavía. Rubén Martínez, adelante. Muchas gracias, don Mauricio. Buenas noches, Rubén Martínez de ESPN en Guatemala. Quisiera adelantarme un poco en este torneo y es que Zapriza ha salido de un equipo guatemalteco para enfrentarse a otro y me atrevo a preguntarle de una vez, ya sé que habrá tiempo para conversar de este duelo más adelante, pero usted jugó en comunicaciones y también enfrentó a este equipo de comunicaciones con uno de los otros grandes en el fútbol guatemalteco que es municipal. ¿Cómo siente, cómo palpita, cómo avizora esa serie de cuartos de final ante el equipo Crema? Muy buenas noches. De ahí complicado, complicado. Comunicaciones es un gran equipo. Hay un cariño, un sentimiento muy grande de mi parte y tiempo atrás, en el pasado que tuve con la institución, tiempos muy lindos con el equipo y con toda la afición blanca, que en algún momento me llegué a ganar el cariño y el corazón de ellos. Así que, de igual manera, como fue esta fase, creo que va a ser con comunicaciones también. Va a ser muy complicado, va a ser muy difícil. Tiene muy buenos jugadores y eso tenemos que tenerlo claro en su momento. Ya estaremos analizando y evaluando un poco más a profundidad lo que es el equipo Crema y su plantilla y nosotros tratar de llegar en muy buenas condiciones a esos dos juegos que tenemos por delante, pero indudablemente, a mi gusto, creo que va a ser una serie bastante buena y bastante pareja. Reinaldo Lewis, adelante. Mauricio, buenas noches. Reinaldo Lewis, a ver, ya hablamos un poco sobre las opciones que se generan en ofensiva, las oportunidades que se desperdiciaron para ampliar el marcador. Yo quiero centrarme en el tema de la defensa y un poco incluso la contención. Noté que en las dos anotaciones que le hacen hoy a Zapriza deja descubierto totalmente el segundo palo. ¿Cómo evalúa usted el trabajo en defensa del Zapriza hoy? Yo creo que bastante aceptable. Si no es por las ocasiones, por los goles que ellos convirtieron, siento que hubiésemos hecho un partido bastante sólido, bastante bueno. Y ese tipo de situaciones son las que venimos corrigiendo, las que venimos tratando de manejar. Así que, bueno, el segundo gol de ellos cae en una táctica fija y donde nosotros no tuvimos una buena respuesta en la marca y pasó lo que pasó. Pero creo que en volumen de juego y en situaciones de partidos tuvimos bastante la altura, controlamos bastante bien el juego de Santa Lucía y eso es lo que estábamos buscando. Y, bueno, somos conscientes de que por ahí faltaron algunos ajustes, pero bueno, para eso lo analizaremos más adelante de cara a lo que viene a nivel internacional y sobre todo a nivel nacional para lo que nos toca jugar este fin de semana. Última pregunta, Steven Ramírez. Muchas gracias, Don Mauricio, Steven Ramírez de Diario Deportivo. Ayer le comentaba sobre el tema de qué tan importante iba a ser si el Zapriza anotaba del primero para cerrar la serie. Y yo, al fin y al cabo, el Zapriza lo hace en camino al partido. Y creo que se vio contundente incluso con el contragolpe, ¿verdad? Por ejemplo, el gol de Michael en su primera pelota. ¿Qué tanta confianza le da al equipo el hecho de que quizá en el momento más crucial del Santa Lucía ustedes lograron encontrar esa anotación en el contragolpe? Don Mauricio, muchas gracias. Sí, muy buenas. Es parte del juego, ¿verdad? Sí tuvimos algunas situaciones también anteriores donde nos faltó un poquito de fineza, nos faltó un poquito de calma también para poder tomar mejores decisiones y poder llevar el juego a donde nosotros queríamos también. Pero de igual manera, pues Michael entra a porta, es lo que hablábamos hace un rato, tenemos jugadores de calidad que cuando estamos metidos en lo que queremos indudablemente, pues nos vemos un equipo bastante competitivo, fuerte. Esperamos mantenernos sobre esa línea para lo que sigue y seguir creciendo. Y bueno, sí, son transiciones rápidas que hoy pudimos generarlas, pudimos aprovechar tal vez algunas más en algún momento, pero no fue así, pero estamos, pues ya el partido concluyó y estamos tranquilos como se dieron las cosas y prepararnos para lo que viene. Muchísimas gracias, don Mauricio. Finalizamos la conferencia de prensa con el Deportivo Zapriza con el director técnico Mauricio Wright. En pocos minutos van a tener estas conferencias de prensa en el Centro de Medios de CONCACAF. Muchísimas gracias y buenas noches.